4. El rey Juan Carlos se despide de la mujer que no logró ocupar el lugar de la reina Sofía. El capitán general de las Fuerzas Armadas en reserva atraviesa una gran pérdida. 5. La vida del rey Juan Carlos cambió definitivamente tras su matrimonio con la reina Sofía, sin embargo, antes de que se conocieran, el corazón del emérito perteneció a dos grandes mujeres como es el caso de Holguina de Rovilante y la princesa María Gabriela de Saboya. 6. El rey Juan Carlos conoció a la Holguina de Rovilante en el verano de 1956 cuando ambos vivían en el país vecino de Portugal, según se pudo saber, su relación no fue formal, pero fue un sentimiento que surgió de manera inmediata, el vínculo que crearon era muy estrecho pues lograron dejar de lado la diferencia de edad que existía. 7. Tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Holguina de Rovilante, las miradas de la prensa fueron inmediatamente al capitán general de las Fuerzas Armadas en reserva pues es de público conocimiento que la actriz fue una mujer muy importante en la vida del rey Juan Carlos, ya que su vínculo se rompió porque el esposo de la reina Sofía tuvo que marcharse a las milicias y la distancia acabó con su relación. 8. Años más tarde, Holguina se mudó a Roma en búsqueda de paz donde se convirtió en madre de su primera hija, sin embargo, nunca se conoció la identidad de su padre ya que se rumoreaba que era un hombre comprometido, con el paso de los años, la actriz se casó con el pintor Antonello Agliotti con quien tuvo a su segunda hija. 9. No se puede dejar de lado que Holguina de Rovilante fue una mujer muy significativa para la vida del rey Juan Carlos y es por ello que se espera algún comentario por parte de su majestad, quien por el momento se mantuvo en la más absoluta reserva pues tiene en claro que sus palabras deben ser cuidadosas ya que la figura de la reina Sofía debe ser respetada. Sofía debe ser respetada. Sofía debe ser respetada. Sofía debe ser respetada. Gracias.